Hola, bienvenido a tu canal Planeta Misólogo. Rebeca Rodríguez es la representante de Honduras para el concurso de Miss Universo en su edición 2022. Ella es una mujer independiente que trabaja como modelo para financiar su educación universitaria. Actualmente está cursando una doble licenciatura en negocios internacionales y marketing digital en el Atlantis University of Miami. Rebeca es embajadora de varias marcas internacionales. Siempre ha sido muy consciente de las necesidades de los demás y por eso se ha unido a varias organizaciones sin fines de lucro. Aunque ha trabajado para diversas causas, una tragedia familiar la obligó a reorientar su defensa hacia una causa muy cercana a su corazón, la salud mental. Mientras trabajaba en un proyecto de ayuda humanitaria para inmigrantes, se puso en contacto con una persona transgénero a los que los prejuicios de su familia le provocaron una depresión que lo hizo huir de su país. Rebeca pudo dar la información sobre los recursos disponibles. En la actualidad, Miss Honduras está centrada en su preparación integral como Miss Universo Honduras, con la esperanza de dar a su querido país su segunda clasificación en 67 años. ¿Lo lograrás? ¿Qué opinas tú al respecto? Te leo en los comentarios.